... ... ... ... ... Siguiendo el protocolo de esta charla voy a presentar a mis compañeros de mesa Haremos unas preguntas a Juan, que siempre no hay ningún compromiso, lo hemos pactado antes de la charla. Y después por Raquel Vega, que es primer tenente alcalde de formación y empleo del Ayuntamiento de la Universidad. A mi derecha tengo a Ramón Arribas Manchón, director gerente del Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y he mirado con Francisco de Edad, director general de la Constitución y Marcos de la Universidad. ¿Tú quieres empezar tú, Raquel? Pues sí, quiero empezar segmentando tu propuesta. Me parece una opción de nuestra conferencia que el día de mañana podría estar en responsabilidad en materia educativa. Felicitar a Juan, como de otra manera, porque yo creo que parte del objetivo de su conferencia que era aquel de despertar mente, me ha usado mucho la frase despertado de mente, asociada a la figura de nuestro profesorado, pues yo creo que no la conseguí. Desde luego la percepción es algo subjetivo, pero teniendo en cuenta la hora que es y la cantidad de mensajes que está detrás de este ratito que hemos compartido, pues me ha aparecido una conferencia de un enorme interés. Me quedo con algunos objetos que se mencionaban. Pasión, creatividad, optimismo, como valores, ideas, conceptos fundamentales en una sociedad realmente que es la de la información, pero también puede ser en este momento con la precisión enorme que todos estamos sufriendo, pues la sociedad es ese mismo. ¿Dónde se enseña la pasión, la creatividad? ¿Dónde se enseña aquello de aprender a aprender estos conceptos que son fundamentales para la sociedad de psicología? Pues eso se enseña de la base. Desde que tú te creas que no hay mal que tiene años de vida y que de alguna forma siempre tenemos que mirar con algún agujerito que aunque no exista lo tienes que hacer con la vida. Tienes que pensar que ahí detrás de todo esto que está cayendo hay algo que nos enseña otro futuro. Un futuro además a ver, claro, porque hay que enseñar el riesgo que implica enfrentarse a una sociedad que nada tiene que ver con la que hemos dejado, claro, esto va a ser la aventura de vivir. Y si vives la vida con esa aventura de que te vas a enfrentar un mundo apasionante que no sabes dónde va a venir y si tú enseñas a la gente a vivir tu vida enfrente hacia lo que viene, probablemente a lo mejor en ese juego los chicos, las chicas, adquieran también el interés por aprender las cosas que van a preparar para poder recorrer ese camino de aventura, de riesgo, pero muy, muy, muy divertido. Yo creo que es así, pero tiene que nacer de quien lo envíe, para hacerlo crecer en los personas. Y yo creo que es muy, 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 muy. Pero si la persona tampoco está emitiendo en ciertos vídeos web, también está cerrando el sistema. Claro, la evolución de toda este mundo académico, en este siglo XXI, es como decía, aplicando técnicas del siglo XIX, porque estamos utilizando todavía la presencialidad, cuando no es necesario, no tendríamos que ir a fábricas, las fábricas no van a existir, digamos que el tiempo y cómo se gestiona el tiempo de cada persona, tanto para aprender como para trabajar, va a tener cada vez un margen mayor de gratos de libertad. A todo esto, lo que quiero decir es, es un mundo en el que las personas que enseñan quizás no se sienten maestros, como decía esto, sino investigadores, científicos, con lo cual hemos equivocado un poquito en el esquema. La sección docente es de la superioridad de la organizada a la parte de la investigación, a la parte de la academia científica y a la parte de los méritos curriculares de proyectos, patentes, comunicaciones y cosas así, con lo cual hemos creado un entorno en el que hay cerca de 80 universidades públicas, hay un día un 500.000 alumnos, que en teoría tiene que ser la fuerza hecha en el que tendríamos que cambiar la incertidumbre, mejor dicho, total el pesimismo por la incertidumbre, porque no es lo mismo. Y de alguna manera, yo creo que ese personal no está preparado para formular a los nativos digitales, que tienen una organización de auto, chavales de 18 años, que ya han conocido a un mundo, y no como nosotros, que no encontramos internet en el año 24 y que de alguna manera, yo creo que ha sido muy difícil cambiar eso, ¿no? Todo el corpus docente que existe en la universidad. Bueno, probablemente, si no lo intentamos, si no lo empezamos alguna vez, nos llegará más tarde a posibilizar estos comentarios de nativos digitales. El otro día se lo oía a un profesor andaluz, ¿no recuerdo? Que le decía, es mentira que estos niños sean nativos digitales, manejan muy bien las tecnologías, pero nadie les ha enseñado todavía a cómo se hagan. Entonces, claro, me hizo reflexionar, y efectivamente sí, son muy hábitos, se mueve, están viviendo, pero que el sacar de aprendimiento digitalmente a todo lo que conoce, a todo lo que conoce, a todas las perspectivas que acaban, nadie les ha enseñado, porque no hay más que se enseñe a eso. Sí, pero tiene una componente, como lo decía acá, de inteligencia múltiple. Lo que tengo digitales son ser multisatégicos, son capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo y utilizar la cabeza del distinto desvaloramiento para hacer distintas cosas, incluso al mismo tiempo. O sea que yo, ¿qué haces? Quiero hablar de esto. Pero, efectivamente, ya no se trata de que tengan una infraestructura, es decir, que tengan su ordenador, que tengan la que sea muy digital, que tengan una página web para hacer descarga de los temas, no se trata de que tenga medios tecnológicos, se trata de que haya algún maestro que tenga la voluntad de enseñarle a esa persona. Y yo creo que ese mundo de conocimiento o de maestría no existe en el sector docente, con todo lo que me respete, parece que se han hecho esfuerzos importantísimos por parte de la administración y de la formación del personal, del docente, en el sentido de adaptarse a lo mejor. Pero al final siempre queda una persona con cincuenta años, no se pone nada a cambiar de modus de enseñanza para utilizar la tecnología, que ya o sea, esto los películas de tiempo. Y al final eso lo retrotrae y se quedan unas medias truces que no hacen el impacto que deberían. Pues eso teniendo en cuenta que esas personas que son maestros, que son 35, 40, digamos los mares, pueden vivir 30 años más de vida, claro. Y si no hay alguien ante ese contenido, ¿en qué se va a integrar? O sea, nuestra vida se ha proyectado, digamos, por lo menos 30 o 40 años es más que la que nuestros años y nuestros valores. O sea, ahora, o nuestro señor por lo menos, o nuestros niños van a poder diría que no hay 100 años. Si cuando te jubinas ahora en el 65 y piensas que quedan 30 o 35 años jubinado, sin aprender, sin actualizar, que voy a ser una especie de vegetal. O sea, es que esto no es posible. Hay que intentar llevarse a tener que en este mismo libro. Mira el horizonte. Es igual que en el año 2070 se jubinará Luis. Mira lejos. Mírate tú mismo. Pon tu propia perspectiva más lejos. Porque eso es lo que te hace decir. O crezco, pero vuelvo. Bueno, que soy que me llamo de duplo, que es muy sorpresa. Digamos que desde arriba, pues había decidido implantar una tecnología en el Instituto de la Universidad de Madrid, en el Instituto de la Universidad de Madrid, implantaba este tipo de tecnologías y de lo mejor. O sea, el confort de haciendo la urgencia. En el mismo momento, de ver si se puede hacer unos estudios capacitantes para una ampliabilidad. Eh, bien, ¿qué se volvemos a hacer en YouTube? O el confort. El confort y el confort mismo. Son dos cosas. Son dos cosas que contaminan la vida y el desarrollo. Eso es cambiarlo del principio. Levanta y quita. Buenas tardes. Y enhorabuena por tu charla, con la que me estoy absolutamente alineado y identificado, igual que mucha gente que está oyéndonos, a pesar de la hora, que la verdad que en Sevilla esta hora te han puesto una hora muy torera, pero muy jodida, porque la adrenalina es muy difícil sacarla de esta hora. Está ahí el entorno haciendo su función y es difícil activarla, ¿no? Pero tú lo has conseguido. Lo has conseguido a pesar de lo que decías en Twitter hace un momento, ¿no? Yo creo que lo has conseguido y además nos ha hecho salir de esa pandemia de sí mismo, ¿no? Salir con esa esperanza. Es decir, hay una posibilidad. Nosotros le llamamos en la red Guadalinfo, que es la que yo trabajo, le llamamos a esto el aprendizaje invisible, que ya el Instituto de Oxford y el Instituto de Internet de Oxford lo ha categorizado, ¿no? El aprendizaje invisible, desde comiendo sí, no lo has visto ese libro, gratuito en Internet. Muy bueno y que sirve para decir esto que tú estás diciendo, que no hace falta título, que mucha gente muy brillante en el mundo, que ha cambiado muchas cosas en el mundo, son gente sin titulación ninguna y que han demostrado que se puede hacer muchas cosas fuera de los ámbitos del título. Y ahora viene el vero, porque ahora no era la polémica de lo que estábamos hablando. Claro, esto lo dice un tío que viene, que es director de TCT y se dedica, pues además de lo del profesor Maurer, que yo lo he puesto, ¿no? En mil palabras de ingeniería de inglés y además serán títulos de nuevas profesiones. Entonces, aparece la gestión de la contradicción, ¿no? Que es otro de los elementos de esta época, ¿no? La gestión de nuestras contradicciones. Es decir, los títulos no deben ser los que predominen en nuestra gestión del conocimiento. Pero resulta que yo gestiono una empresa de gestión de discos, digamos, ¿no? Entonces, esto que nos pasa también en las instituciones y en los miles de contradicciones en lo que hacemos, yo creo que tiene mucho que ver con la época en la que estamos, que es una época de cambio y además, una época de cambio a una velocidad, que no hemos hablado de la velocidad, pero es que la tecnología acelera los cambios, los acelera y los multiplica por mucho. Solo un dato que me gustaría darte y saber tu opinión. En el año 1986 se ha publicado que el 75% de los conocimientos estaban aquí en nuestra cabeza para realizar el trabajo que necesitamos realizar. Es decir, esa aceleración del conocimiento, del compartir conocimiento, del apasionamiento, de la falta de constancia en lo que se hace. Estamos consolidando también un modelo de falta de constancia. Todo esto, yo creo que dificulta mucho los modelos de aprendizaje, pero fomenta el aprendizaje informal. ¿Cómo podemos compatibilizar esas dos cosas? Pues, mira, efectivamente, cuando hablabas de los títulos y que nosotros, parte de nuestra oferta es acceder al título, es porque hay una demanda, todavía existe, de necesidad de tener ese título, con un treinta y tantos por ciento de adoptados morados que hay en España, porque la gente de repente dijo en un momento determinado, cuando me voy a trabajar en una fábrica de persianas, y ahora me pregunta que con serano que puedo comprar un coche, irme de viaje a Colombia e incluso hasta comprarme incluso un piso. Y la gente se salía del sistema educativo con muy pocos años y se quedaba tentada de trabajar con 18 años. Y con dos. Y ahora realmente se da la negra. Y que necesitan el grado en eso, porque si no tienen el grado en eso, no pueden hacer nada en realidad. Ese título no puede ser. Y no usa. Porque la sociedad sigue reclamando a personas que vengan eso. Como sigue habiendo gente que necesita un título de FP, porque está trabajando en una peluquería y, si quieren montar su propia peluquería, necesita que esos conocimientos teórico-prácticos, o más bien prácticos, los puedan consolidar con un diploma. Nosotros, a esa parte, diríamos, a ese sector, le tratamos de dar lo que piden. Pero también estamos haciendo cosas que no tienen que ver con eso, tienen que ver con herramientas. Cosas que permitan ser programado en el HTML5, como en el caso de la Tumai, porque estamos ahora trabajando. Cosas concretas que permitan cubrir sus necesidades a las que no necesitan más que capacidad. Capacidad mal. Por ejemplo, dos escuelas que hemos desarrollado con Carmen Posadas y Romano Zamaso, es YoQuieroSubir.com o YoQuieroComunicar.com. Es una sociedad más interactual que se relaciona el escribir bien, el hablar bien, el poder transmitir y comunicar. Se ha convertido en algo absolutamente imprescindible. Lía Coca, que fue presidente de la Prisle, decía que todo lo que había sucedido en su vida, lo que más le había salido era lo que le había enseñado a una profesora secretaria, porque cada día los obligaban a leer, a escribir y a explicar lo que había leído y escribir. Entonces, en esto de YoQuieroSubir.com, lo que hace la gente es escribir. Le pone el profesor los deberes, dice, por ejemplo, el ejercicio, la lección no sé qué, escribe un relato de 150 palabras, poniendo la palabra amarillo, automóvil, árbol, calla de pescado, y absolutamente terminas en la lengua. Y construye con eso una historia que tenga sentido. ¿Por qué se hace? Porque el estímulo que produce a las personas, el enfrentarse a eso, de crear, es brutal. Entonces, todo el sistema, todo lo que nosotros estamos tratando de reinventar es no enseñar nuestros conocimientos, no. Hago otros, practicamos. Escribe. Si tienes que aprender a escribir, escribe. Tienes que aprender a amar. Entonces, hay que cubrir las dos necesidades, ¿no? Las herramientas, las capacidades, la creatividad. Luego, la necesidad, en muchos casos, hay de necesito ese título. Yo tengo una pregunta también, y con verdad, porque entiendo que nosotros que tal vez tendrán alguna idea tiene que hacer. Es verdad, y volviendo al tema central del Congreso, que la tecnología e Internet está cambiando nuestra forma de relacionarnos en el mundo, de informarnos, de hacer negocios, de educarnos. Coincido en que la educación es la ligada a la educación. Y eso implica un cambio en el rol del profesor, también del alumno, que debe tener un papel mucho más activo y mucho más responsable en el acceso a la formación y a la educación. Me quiero centrar, puesto que trabaja en la administración pública, en su misión y en su recomendación respecto a cómo debe gestionar la formación y, en completo, la e-formación en administraciones públicas y, en especial, en la administración local. Pues, para empezar, lo que hay que tratar es estimular el interés, por todo ello, de los maestros. Ellos van a ser los responsables de usar eso, de enseñar a usar, de hacer que los nativos digitales realmente no se hagan. Porque, claro, hacer lo que está haciendo ahora Corea, pues, hacerlo a quien les enseñe a seguirse. Yo le digo a cualquier crío de 12 o 13 años que ahora, en vez del libro o del texto, lo va a recibir todo en un iPad, al cantao, no le va a costar nada. Hola. Eso empieza, tenemos el huevo o la beca. ¿Dónde está? El origen de todo esto. Está en el maestro. Que tiene que pasar a través de ese instrumento tecnológico los impulsos educativos. Descubre ahora tú mismo y hazme un trabajo para mañana sobre tal tema. Búsquete la ayuda. Y que sea capaz luego de interactuar con él, de relacionarse con él, de mandarle un mail y decir, ¿qué tal vas con tu trabajo? Le contesta. No tengo información suficiente. Le dice un chico a una chica que vive, a lo mejor, en la ciudad del otro extremo. Todas esas cosas que sostienen ahí dentro, es que es tan fácil. Pero alguien tiene que verlo. ¿Quién tiene que verlo? Los maestros. Yo es que no me veo. Y está ahí. Está ahí. Luego todo lo inventas. Todas las herramientas están disponibles. Hace muy poco, Nicolás Nielo Ponte, formador del MIR, en Granada, nos contaba hace unos meses, nos contaba que había hecho un experimento llevando... ...que eran 45.000 tabletas, no de chocolate, sino... ...en las que en el África sudsahariana, en los países del África sudsahariana, le entregaban a los niños que no podían ir al colegio, porque está, en algunos casos, a la escena, a cientos de kilómetros de donde vive... ...y le entregaron, me parece que, 45.000 tabletas, una cada niño, con 60.000 horas de vídeo. ...y que han estudiado, que han aprendido solos a leer y a escribir solo con la tableta. Lo aporto, porque ya, para la figura del maestro, puede ponerse en dudas. Sin conexión para internet, claro. Lo dice de Roponte. Roponte lo explicó hace muy poco en Granada, en un congreso que hicimos de Madrid. Bueno, damos paso al público, a ver si alguien tiene que ver algo. Vamos fuerte, ¿no? Empezamos por allí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo Maxi pregunto a mi nombre es Saracobos y yo Maxi. Un segundo, la llamo. Buenas tardes, mi nombre es Saracobos. Y decía que, más que pregunto, quería felicitar al profesor. O, bueno, yo me llamaría mejor el despertador de maices. Porque me ha parecido que ha transmitido de vivo y en directo lo que es apasionar con lo que lo hace. Me ha llegado esa pasión y, sobre todo, creo que el mensaje con el que me he quedado es que, quizá no es tanto mirar lo que hemos hecho, que lo he hecho hecho está. Y sobre esa forma de aprender y de enseñar, que vayamos creando esa nueva forma de aprender y de enseñar. Entonces, yo creo que, por mi experiencia, por lo que vivo, yo soy una persona que me apasiono con lo que hago y que, en cierta medida, percibo y lucho un poco sobre eso, que cuando me apasiono con lo que hago parece que le estoy quitando profesionalidad a lo que hago. Pero aún así sigo apasionándome con lo que hago y he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias por esta exposición y, bueno, pues que creo que con estos momentos todos iremos cambiando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Y esa pasión hay que seguir presentando. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo provengo del ámbito universitario, un poco por situar, o sea, quien tiene la intervención que hay que hacer. Estoy totalmente de acuerdo con el mensaje acerca de la pasión, de la importancia que tienen en todos los ámbitos, no solo en el educativo, y alguna de las ideas que se han metido, ¿no? Sobre la aprendizaje relacional o la inteligencia múltiple. Pero sí quería matizar que parece que da la impresión de que hoy en día el cuerpo, digamos, de maestros o profesores es algo monolítico, que no está para nada, digamos, esta nueva tendencia de innovación, de innovación. Existe movimiento en toda España, donde hay, por ejemplo, en la universidad, que se llama EAD, y se reúnen todos los años, y en el que se hacen innovaciones basadas en tecnologías absolutamente increíbles. Y prácticamente con presupuesto cero. Simplemente con la actividad de las profesorias de herramientas y herramientas que disponemos en Internet. Entonces, lo digo porque quien no conozca ese ámbito puede llevarse a la expresión de que la nación en España es todavía parte del siglo XIX. Mucha gente que sí, pero igual que en las empresas. Y también me gustaría comentar algo que ha dicho el segundo interviniente, el ámbito universitario, que ha dedicado el tema de investigación y docencia, como si en la universidad estuviera una base central de investigación y eso lo hace quizás ser mal docente o no ser lo bueno docente que debieran. Precisamente por lo que Juanjo ha comentado, creo que hoy en día, más que nunca, investigación de docencia o van de la mano o no van a ninguna parte. Una de las principales diferencias en el ámbito de la innovación tecnológica y la educación es el del Big Data. El Big Data consiste en enseñar a estudiantes viendo a la base de datos inmensa que tenemos en Internet y haciendo análisis de esos datos. Y aprender al tiempo que generamos información de demás, conocimiento de más. Lo digo porque estamos en unos tiempos en los que la educación, la investigación en España está puesta en cuestión, nos recortan muy fuerte y muchos de esos temas son muy sensibles. Por ejemplo, la propuesta de que tuviéramos un iPad en la escuela. Ojalá, ojalá, cuida un iPad, pero en los tiempos en los que corren, quizás desarrollar la creatividad por caminos que sean viables. Probablemente en Corea está intercediendo ahora un mismo que no nos podamos permitir, ¿no? Pero, bueno, simplemente quería hacer esas felicitaciones y felicitaciones. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Si tú quieres pasión, acárrate, tienes que escuchar a Raquel Vega en un discurso político. Entonces, vas a ver que lo de Inmayada es chiquita. Yo vengo de otro sector de educación, que es la educación privada. Digamos, mi pequeño negocio es una empresa, algún día será como usted que sea, carácter. Y la pregunta que tengo para los docentes, no de España, porque es lamentable pensar, ver como extranjeros que los españoles creen que viven en el peor país del mundo, ¿no? Este, y no es el sexo. Pero para nada, sí. Y, digamos, hay un golpe de autoestima terrible. Digo esto, es que te lo hago como una pregunta. Cuando te veía recién con la película de iPad, me he prometido a mí mismo, no recordaste una ponencia fecha en Sevilla, hace unos 5 o 6 años, donde hablabas de Second Life como si fuera mejor que el sexo. Y eso ha pasado, ha pasado. Y espero que te hayas olvidado. Y recién me vieron la imagen esa. Yo no le puedo decir a escárrate públicamente, cuando él hablaba apasionadamente sobre Second Life, y ahora está hablando apasionadamente del iPad o de la marca que sea, porque todavía no sabemos hacia dónde vamos. Hoy en la mañana un experto aquí en publicidad decía, no sé, a una pregunta que le han hecho sobre cómo es la publicidad de internet dentro de poco tiempo. Perdóname, me enrollé. Soy argentino. A ver, poco es importante de esto. Yo, para como casar con Andalucía, y no tengo nieto de 7 años, tengo un hijo de 7 años. Con lo cual, mi pensamiento no es muy simple. Acá, desde luego, hubo una reflexión, pero es una pregunta. Si yo le pregunto a los docentes iberoamericanos, que son los con los que tengo trabajo, ¿qué es Andalucía? No me saben nada. ¿Creen que es una ciencia, la medicina, que trata a las personas adultas? ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Es una pregunta. Tiene que ver con estas 5 palabras que decías, tiene que ver con esto de las inteligencias múltiples, que en realidad es un escrito del señor K.A.W.P. de 1833, que este señor ha tenido la inteligencia de rescatarlo. Porque poca gente sabe lo que es la Andalucía, que es la diversión del mundo. Sí, sí. Estaría bien que lo expliques. No. Te lo estoy preguntando. Tenía un curso sobre antagocía. Y es complicado, digamos, el sector que más se resiste, es el sector... Al principio de tu ponencia, es claro que creo que es claro. Me gustaría escucharte un poco más sobre eso. El sector educativo, con el perdón del profesor aquí, es lo más reaccionario y es el muro que hay contra la innovación y el cambio. El sector educativo, por lo menos en el nivel medio. Pues es muy provocador lo que dices. Y en el sector educativo tendría que ser todo lo contrario. Tendría que ser investigación relacionada con pedagogía e información. O sea, la provocación que tiene que ser una... Cualquier persona. Y el sector educativo, los que tienen que educar y formar. Yo decía, tenía un maestro que decía que es distinto enseñar que educar. Educar bien es sacar de dentro. Enseñar es... Yo te enseño lo que yo sé. Eso es todo lo que hago. Hay que tratar de buscar la manera de sacar de dentro. Porque todo está bien. No sé quién lo decía... Lo hablabas tú antes, ¿no? Que estaba el 80% que estaban aquí dentro. Nuestras capacidades. Pues es así. O sea, sacar de dentro es donde está. Y claro, si es un sector imobilista, conservador, lo único que tenemos que hacer es que las personas que se incorporen al sistema, digamos, al cuerpo educativo, que las fijamos, cierto, un sistema de elección, que no dejen entrar a personas que sean así movilistas. Necesitamos gente provocada. Gente, como decía la canción de Corporte al final, que explique. Que salga más. Porque cometerás errores. Pero si tienes ese reto de probar, como hablando de Second Life, de aquel entusiasmo que efectivamente hace ya antes. ¿Conocéis Second Life? ¿Os suena a algunos de Second Life? Pues probablemente a algunos que ni sepáis lo que dice. Pero pues, eso fue también otro reto. Como las redes sociales. Ahora no. Que al final terminas entrando en cosas que no sabes cuál es el destino. Yo pensaba que podías tener un destino. Pero experimentabas. ¿Eh? Pero que es eso. Al final, prueba. Tienes cosas. Herramientas. Prueba. Te equivocarás. Pero nunca te levantas. Te caes. Te caes. Tiene que ser así. No puedes conformarte con lo que quieres. Porque eso, aparte de ser día aburrido. No aportas nada. No crees. Ni las personas que están contigo, ni tus equipos, ni las personas a las que te debes, ni el país, ni nada. Falta la gente que esté viviendo y que crezca. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias Juanjo. Desafortunadamente terminó el tiempo. Abrimos un hashtag y congres ecosistema por si alguien quiere ver algo en Twitter. Agradecemos a todos los que hayan venido. Esto es la hora de la sexta ahí en Sevilla, ¿no? Que está muy maturo. Y un placer compartir esta con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.